Primero aprovecho yo también porque lo veo al revés, o sea, soy yo que estoy agradecido al club, que ha confiado en mí y bueno, de aquí la respuesta que simplemente son lo que más han creído en mí desde ya, se han puesto en contacto con fuerza, con insistencia, me han hecho sentir importante y en la línea de estos dos años que he tenido donde quería buscar continuidad y jugar, porque llevaba años sin jugar y no nos gusta, pues por eso me decanté por el Huesca, porque me he sentido apreciado y porque al final, por esos dos días que llevo, veo que es un club donde yo me podré sentar muy bien, porque tenemos los mismos valores, tenemos hambre y ambición. Tenemos mucha hambre, no tenemos nada que perder, estamos aquí para disfrutar porque todos soñamos en jugar en primera, yo soy italiano, pero al final apreciamos mucho la liga y creo que es entre las mejores liga del mundo seguramente y para nosotros estar aquí es una oportunidad muy grande y tenemos que aprovecharla con alegría, pero a lo máximo. No me gusta hablar de mí, creo que, como decía Emilio, yo soy, aparte de ser un delantero, lo que puedo prometer es que voy a dar todo por el equipo, tanto en los entrenamientos como en los partidos y esto nada más, luego las calidades cada uno tiene la suya y será el campo a demostrarlas. Llegué el primer año muy joven, después de salir de la juvenil del Inter y jugaba, he dicho varias veces, diferentemente en el sentido que el fútbol para mí era solamente una manera de divertirme y cuando llegas a ser el fútbol profesional no puede ser solamente divertirse. Ahora he mejorado en muchas cosas, tendré que mejorar en muchísimas más, pero a nivel personal me siento más pronto, sé a lo que voy a afrontar y esto. En cualquier equipo, en segunda o primera, hay que jugarse el sitio. Yo creo que la competencia, si es positiva y será positiva, nos va a venir bien para nosotros delanteros, pero a todo el equipo, porque más competencia hay, mejor tenemos que exigirnos y intentaremos ser lo mejor.